La esquina de Foglia continúa siendo escenario de accidentes de tránsito. La mañana de este sábado, una camioneta policial que trasladaba un reo, colisionó contra un camión repartidor conducido por el señor Alejandro Gómez. Según el oficial y conductor de la camioneta, una bandera que traía en el espejo delantero le obstaculizó la visión, no percatándose que el camión venía en su preferencia. Sí, venía a mi preferencia. Dice el oficial que tampoco fue la bandera que llevaba adelante. No se fijó que yo venía, entonces él salió y después yo lo traté de captar lo más que pude. Ah, sí, mira, que hiciste como un medio giro. Sí, ya no pude hacerlo mucho, pero no fue muy grave, solo fueron los cocos que vi y nada más. Gracias a Dios, pues no pasó ninguna lamentable vida de nadie. ¿Vas a andar trabajando ahorita? Sí, yo ando trabajando. Ok, bueno, ¿todos son los daños materiales? Son los daños materiales de nada, de golpe ni nada. ¿Vas a arreglarte con ellos? ¿Van a responder con ellos? Sí, pues parece que vamos a esperar el seguro y todo, porque ya estamos esperando. El reo fue trasladado por otro vehículo policial, mientras que los conductores esperarían al oficial de tránsito y que el seguro respondiera por los daños materiales. Para Canal 5 de Telecavera nos informó Ángel Martínez.